Una vez en un ejercicio con Gabi, Gabriela Pertoff, para estas cosas de la magia, aprendíamos a darle multifunciones a cualquier objeto, porque el hecho de que no solo sirva un bolígrafo para escribir, también lo puedes usar, para hacerte la raya en el cabello, para sujetar un pendiente, para lo que quieras, el hecho de abrir ese campo de posibilidades es como una manera de entrenarte en todo, si lo vas practicando, para que cuando surja algo sepas que hay infinitas maneras de solventarlo. Me lo ha recordado eso. Hasta como varita mágica puedes utilizar. Muy importante, muy importante. Para hacerte limpiezas energéticas o demás. Entonces usar la creatividad y darse cuenta de que el mundo, que el universo es interactivo, que los objetos tienen su campo energético y por lo tanto podemos interactuar con ellos de una manera inteligente. Todo lo que se nos ha extirpado, que de niños ya jugamos a eso de manera natural y cualquier niño le dota a los objetos de ánimo, les dota de personalidad, les da un sentido de realidad y les da una vida, todo eso nos lo van extirpando poco a poco hasta que te dicen, mira, eso es una tontería, eso es pensamiento mágico, abandona esa fantasía y ponte la realidad. La realidad no es eso, nos han dado una realidad amputada y mutilada para que luego nos sintamos obviamente y consecuentemente frustrados. Cuando nosotros empezamos a agregar esa variable energética al mundo, digo, vale, ahora ya me empiezo a cuadrar las cosas bastante mejor. Ahora sí que puedo empezar a entender un poco esta realidad objetiva. Que a veces puede ser difícil y digo, sí, pero si yo le agrego la variable energética, es mucho más manipulable que si no la contemplo. Porque si no la contemplo parece que lo que viene es inevitable y ahora sí que es soslayable, es interactivo, es negociable, ya lo que me viene no es un imperativo. Es algo que digo, bueno, esto es lo que me propones, ahora déjame que proponga yo. Y ya estamos en igualdad de condiciones con esa realidad objetiva aparentemente externa. Ahora ya es una herramienta más del juego, yo sigo siendo un jugador y por lo tanto no es algo que me pueda aplastar. Digo, no me puede aplastar. Me viene una ola, pero yo soy surfista, entonces yo a lo mejor la puedo aprovechar a mi favor. ¿Puedes ahondar un poquitín más en eso de que cualquier acción primero es mejor situarla en el nivel energético? Sí, el nivel energético al que accedemos a través de la mente, a través de la imaginación, es un nivel ideal en el que tenemos un presupuesto ilimitado. Claro, en el mundo físico tienes dinero físico, tiempo limitado, recursos limitados en definitiva. Pero en el nivel teórico puedes hacer un poco lo que te dé la gana. Y es ahí donde se ensaya, donde se simula, donde se prueba, donde se escenifica, cómo lo harías tú en tu estado perfecto e ideal. Tu ideal teórico. Y claro, cuanto más completo sea el ideal teórico, más carga energética tiene. Lo que llamamos un egregor, una tulpa, no deja de ser una proyección mental hecha a la medida. Que luego, poco a poco, se va densificando y expresando en el nivel físico. Claro, si yo a mi ideal teórico le agrego además una carga emocional proyectiva, una intencionalidad, una vibración alta, pues yo eso lo voy haciendo poco a poco realidad. Lo que ocurre es que lo que por defecto se suele hacer es no un ideal teórico de lo que a mí me gustaría, sino una descripción maniquea, distorsionada y casi siempre negativa de lo que está pasando, con una carga emocional también muy fuerte, muy intensa y también negativa. Y eso es lo que finalmente se refuerza en tu realidad. Es decir, lo que estás mandando y decretando inconscientemente es lo que quieres evitar. Entonces, cuando estamos en una actitud de queja permanente, lo peor no es decir las cosas, es creérselas, es crear un sistema de creencias que lo que hace es reforzar una realidad que tú no quieres. ¿Significa eso que no puedo describir lo que objetivamente está pasando y me está molestando? Digo, no, puedes describirlo, pero eso es una parte de elaboración del problema. Describo los problemas que estoy teniendo, los describo, pero para orientar certezas, para luego hacer una solución, para promocionar o para crear una solución. No puedo regodearme en ello. No puedo empezar a describir problemas y ya está y me quedo allí. Eso es lo que es una absoluta locura. O sea, el pensamiento positivo no significa que entonces no digas o describas tu problema que si no lo estás decretando. Digo, no, no va así. Descríbelo, ¿qué te está pasando? Digo, explícamelo con cara y ojos, pero para crear el marco teórico. Digo, mira, ese es el problema y ahora vamos a diseñar la solución. Pues eso es lo que queremos. Primero, claro, que hay que plantear el problema. Y luego, a medida que nosotros vamos fragmentando y seccionando mejor el problema, nos damos cuenta que a medida que lo describimos cada vez un poco mejor, un poco mejor, un poco mejor, sin querer vamos desarrollando la solución. Digo, vuelve a explicarme otra vez. Vuelve a explicarme otra vez. Te vuelvo a preguntar sobre lo mismo que estás preguntando, estás diciendo, estás planteando. Vuelve a explicarme otra vez. Y cada vez que lo reexplicas, te vas dando cuenta que vas encontrando mejor la solución, que lo vas definiendo un poco mejor. Y al definirlo un poco mejor, vas desenredando el hilo. Y hay un momento en que vas encontrando y bueno, y al final te pregunto, ¿y tú qué quieres? ¿Cuál sería tu solución ideal a este problema? Y te das cuenta que crear el ideal y ver lo que está pasando encuentras una vía de acción efectiva. Y desde esa vía de acción efectiva entonces puedes desenredarlo. Pero insisto, se hace primero lo energético en lo imaginario antes de empezar a hacer cosas a lo loco en lo físico. Porque si no hay carga energética de respaldo, habrá un momento que te quedarás bloqueado sin saber qué hacer, sin saber cuál es el siguiente paso. Porque ni siquiera sabes hacia dónde quieres ir realmente. Claro, claro. Con todo esto que estabas explicando, el problema iba perdiendo fuerza, se iba disolviendo. Y ahí... Porque un problema, si no lo analizas de una manera correcta, va creciendo. Por eso no sirve lo de no pensar en el problema. No, eso es horrible. No, piensa en el problema, pero desmenúzalo. Piénsalo con rigor, con absoluto rigor. Con absoluta conciencia, con absoluta devoción, con absoluto interés. Y cuando lo piensas con absoluto interés, tienes un problema económico. Digo, vale, tienes un problema económico, perfecto. Ahora vamos a abordar qué tipo de problema económico tienes. Es decir, no es lo mismo que tengas una deuda, a que ganes poco dinero. Son problemas diferentes. A que no puedas llegar a fin de mes. A que tengas tres hijos que tienes que mantener. A que realmente me acaban de pagar un palo de hacienda. Son cosas muy diferentes. Vamos al concreto que tienes. Y desde el concreto, saliendo de ese epígrafe, problema económico, vamos a la cuestión concreta. O tengo un problema en el amor. Digo, a ver, un momento. ¿Quieres un problema con tus hijos, con tus padres? ¿Un problema con una relación concreta con una persona concreta? ¿Un problema en general? Pues a medida que vamos concretando, ya es mucho más pequeño lo que tengo que abordar. Ahora, si tengo un genérico, tengo un problema en la salud en general. Digo, no, a ver, no me jodas. Dime qué cosas te han pasado. Claro, concreto. Claro, claro. Cuando estabas hablando del hilo, ese que es como un hilo que se va desenredando, me venía a la cabeza otra, una historia que escuché, en el que una madre, ella tejía y siempre tenía como un ovillo de lana y a veces estaba enredado. Y a su hija, cuando era pequeña, siempre le decía, desenreda el ovillo. Y la niña no entendía por qué tenía que estar desenredando constantemente el ovillo. La madre ya lo hacía con toda la intención. Luego le acabó explicando y ella, con el tiempo, cuando fue creciendo, se dio cuenta de que esa práctica de ir desenredando el ovillo también le estaba dando una perspectiva a la hora de ir desenredando los problemas. Y me lo ha recordado. Es una perfecta metáfora, precisamente por lo que decías antes de la paciencia. Sincronizarte con un ritmo de resolución, tú en la pequeña escala estás escenificando la resolución de un problema, la disolución de un enredo mental y poco a poco, con paciencia, con tranquilidad, vas poco a poco desenredando ese hilo, ese ovillo y finalmente llegando a la solución. Ah, vale, ya está, ya está todo entendido. Es un proceso dialéctico permanente que no estamos acostumbrados a hacer culturalmente hablando. Te iba a decir que nos dieras algún truquito de magia para que la aprendamos a aplicar y aprendamos a considerar la magia y a integrarla en el día a día. Lo principal, primero, es darse cuenta de que la han extirpado del mundo académico, o sea, la han degradado a una suerte de superchería o superstición y eso es lo primero que hay que deshacer. O sea, para que me funcione la magia, primero tengo que racionalizarla, tengo que entender que lo que llaman magia simplemente es una extensión de mi cuerpo físico. O sea, al igual que puedo notar las emociones como algo que va más allá de lo físico o los pensamientos como algo más allá que lo físico, lo energético es lógico. O sea, es una obviedad que hay cosas que te transmiten más vitalidad y otras menos, que independientemente de cómo es tu estado fisiológico, o si algo te anima, tu cuerpo genera las reacciones químicas que luego hacen que te estimules o que te deprimas, ¿no? O sea, te puedes deprimir o te puedes estimular. Eso es una forma de magia. Si esto se puede entender a pequeña escala, solo hay que darse cuenta que también hay sucesos en nuestra vida donde obviamente se pueden intuir fuerzas no físicas operando. Cuando tienes un mal día y parece que todo se encadena y va mal, esas son fuerzas invisibles que están actuando. Y cuando todo fluye perfectamente, y todo el mundo ha experimentado una vez o una cosa o la otra o ambas, también te das cuenta que hay una intervención invisible que se debe a fuerzas o energías invisibles que actúan con cierta inteligencia. Entonces, la primera cuestión sería, ¿esas fuerzas son dependientes o independientes de nosotros? Pues, lógicamente, son dependientes de nosotros. Si no haces nada, pueden actuar en tu contra o también pueden actuar a tu favor, pero la cuestión es cómo aprender a interactuar con ellas para tener una relación fluida. La primera manera de tener una interacción fluida con ellas es con amor, un buen rollo, con simpatía. O sea, háblale a los objetos con amor y con gracia y verás cómo responden mejor. Intenta realmente valorarlos y respetarlos. Entonces, si vienes a este mundo con una actitud de crítica, de queja, de que todo es una mierda, digo, a ver, todo no es una mierda. Realmente hay muchas cosas que valen la pena. Solo en el mundo artístico hay una cantidad de arte de calidad que no te la acabas en mil vidas. O sea, a la humanidad le puedes reprochar el horror que ha convertido lo que es la política con las guerras y demás. Pero en el arte, en el arte es una maravilla lo que se ha conseguido. Es espectacular. Entonces, aunque solo sea para disfrutar del arte, para devocionar o contemplar tantos objetos, tantas melodías, tantas obras audiovisuales, de teatro, de todo tipo, es espectacular lo que se ha creado. Pues solo con eso, con esa actitud de devoción, tú ya estás empezando a crear magia porque ese agradecimiento sincero y honesto que hay te es devuelto. Es recíproco, es bilateral. Entonces, cuando creas esa actitud energética hacia lo invisible, eso también se devuelve. Lo mismo que si tienes asco y desprecia hacia todo, pues eso también te vuelve. No te interesa realmente proyectar eso. Por supuesto que en este mundo no solo opera eso. Es decir, porque la gente se confunde un poco diciendo, atraes lo que vibras o no. Digo, vamos a ver. Por supuesto que la relación que tienes con lo invisible, cuanto más armoniosa que sea, mejor. Y eso es así y eso funciona de esa manera. Lo cual no excluye que hay seres que son hostiles contra ti sin que les hayas hecho nada. Eso es por su naturaleza. Entonces digo, atraes a gente chunga. Digo, no, gente chunga hay en todas partes. Y aunque solo sea por estadística, unos cuantos te vas a comer siempre. Eso no es porque tú estés emanando una cosa u otra. O sea, todo el mundo se encuentra de vez en cuando gente que es hostil e incluso gente que es hostil si te ve contento y te ve alegre. Ya. O que no le gusta tu peinado, que no le gusta lo que eres o lo que representas o porque eres de tal raza o porque eres blanco o porque eres negro o porque eres lo que sea. O sea que eso ya va en el pack de esta realidad en la que hay una parte que es depredadora. Lo que pasa que dicen que a lo mejor, perdón, si estás en un estado de ánimo más bajo a lo mejor sí te puedes encontrar en ambientes o en situaciones más, a lo mejor en mayor cantidad, no lo sé, de seres de esa índole. No lo sé. Puede ser que, o sea, lo que más sucede no tanto es que te encuentres en más cantidad sino que al resonar más con ello es fácil que te mimetices con ello. Claro, lo anclas ahí más o lo traes más. Se te engancha más precisamente porque es más compatible contigo. Claro. Claro, si es muy distinto a ti lo vas a repeler. Claro. Yo no quiero estar aquí. Sí, a lo mejor el otro te busca pero tú no quieres entrar. Pero dura cero coma a tu lado, fuera. Claro, es decir, mira, si tú tienes una actitud por ejemplo muy agresiva pues entonces es fácil que otra persona agresiva me encuentre en desafío. Digo, bueno, pues yo me meto contigo tú metes conmigo y entonces nos estamos peleando constantemente. Ahora, si yo no soy agresivo y la gente es agresiva conmigo yo voy a intentar escapar de allí. No me interesa alimentar eso. Si tengo que responder algún día responderé pero no quiero tener esa situación en mi vida. Está claro que no la deseo. Entonces voy a intentar repelerla, no quiero encontrármela. Ahora, si voy buscando problemas entonces seguramente voy a encontrar a otro que también los busca entonces somos compatibles para que entremos en combate. Entonces, claro, cuando interactuamos con los objetos ahí la realidad es mucho más simétrica, más rápida porque el objeto o las energías invisibles responden de un modo mucho más mecánico. Es como la naturaleza. En cambio, los seres humanos son mucho más complejos. No es lo mismo relacionarse con sistemas simples que con sistemas complejos. Si te relacionas con la naturaleza, con los árboles y demás, las respuestas que te dan suelen ser muy predecibles. Pero con seres humanos aplicar a través de lo que vibras no es tan sencillo porque somos más complejos. Hay muchos matices ahí a tener en cuenta. Claro, si tú, por ejemplo, emanas mucho amor, pues seguramente vas a atraer gente que necesita de amor y que necesita de tu alegría y tu felicidad. Entonces, no es que te falte amor y por eso atrae a esa gente que falta amor. Es porque a ti te sobra y al otro le falta y por lo tanto creáis esa conexión. Por eso no es tan matemático. Cuando estamos en situaciones complejas hay que tener en cuenta más variables. Hablemos un poco de la magia. Hablarle a las cosas. Hablarle también a lo que nosotros queremos. Le hablo a mi futuro. Le hablo a mi yo del futuro. Buenísimo. Le hablo a mi avatar. Digo, a ver, Robert, ¿qué queremos? ¿Queremos esto? Sí, nos parece bien. Vamos a decidirlo como si fuéramos un equipo. Buenísimo. Una mesa redonda. Exacto, porque vamos a ver todos los subseres que nos componen, todas las subpersonalidades y subplanos de personalidad y vamos a llegar a un acuerdo a una directriz. Digo, queremos esto, sí, no, y vamos a hacer pros y contras. Digo, la parte emocional, digo, mira, esto es estimulante pero la verdad es que es muy estresante. Venga, comité de riesgos, ¿es un riesgo asumible o no? Comité de daños, ¿estaríamos dispuestos a pagar el pato si sale mal? Dicen, no, votos en contra. No, mira, es demasiado. O sí, venga, vamos a echarle huevos a esta vida que aquí hemos venido a jugar. Tampoco es para tanto si sale mal. Pues bueno, pues llegar a esa conversación con uno mismo hasta el punto que si hemos llegado a un consenso y vamos para adelante, ya no hay discusión. Cuando vamos hacia adelante y hemos reunido el comité y hemos llegado a la determinación, hemos asumido las posibles consecuencias negativas de hacer o de no hacer, ya no volvemos a revisarlo hasta que hayamos concluido la acción. Y de esa manera vamos cargando psicomágicamente y digo, vamos a por todas. Hemos dicho, nos vamos a apuntar a una partida de pádel. Cuando nos tienen pedir el partido, digo, ¿por qué debería hacer esto? Y digo, no, ya estás en la partida de pádel. Ahora ya no es momento de dudar, ¿no? Claro que no sé qué, no debería haberlo hecho, ¿quién me manda a mí? Digo, oye, lo hemos decidido en un comité, cojones, vamos con todo y disfruta de la experiencia, algo bueno habrá aquí. Si el comité lo ha decidido, ya no se cuestiona y hemos decidido que acabaríamos la partida, salvo que haya lesión o causa mayor. Se acaba la partida y luego ya sacaremos las conclusiones. Pues mira, me he ahogado, lo he pasado fatal, he pasado vergüenza, he hecho el ridículo, lo que sea. Digo, vale, pues nos repetimos o sí, pero, eso se hace después. Entonces, en el mundo mágico, cuando uno decreta, cuando uno pone la intención, tiene que haberlo pensado, razonado lo suficiente para luego no echarse atrás a la mitad. Entonces, uno puede comprometerse hasta donde quiera. Oye, yo me comprometo con aprender cosas, perfecto, pues vale, es un compromiso así muy abstracto, perfecto. No, pero yo me comprometo a aprender astrología o aprender quiromancia o aprender, vale, perfecto, pues, ahora veremos y conmensuraremos hasta dónde llega ese compromiso, qué significa para ti aprender, convertirte en el mayor erudito de todos los tiempos, en tener un nivel operativo básico, en ser capaz de ser un profesional del tema, bueno, vamos a ir acotando poco a poco, porque todo lo que nosotros proyectamos en lo energético a nivel mágico, luego tiene que pasar al comité de sabios en nuestro campo mental. Esa es muy buena, el comité de sabios, muy bien. Exacto, entonces el comité de sabios reúne toda la información que tú has absorbido en tu cultura, tu sentido común, tu razonamiento lógico y si algo no lo aprueba el comité de sabios no pasa. Por mucho que yo decrete si ni yo mismo me lo creo, no vale. Esa coherencia, ¿verdad? El comité de sabios te dice, pues yo esto no me lo creo, que tú visualices la llama violeta a mí no me dice nada. Demuéstramelo aunque sea, pues no sé, algo que le convenza, pues no, mira, yo lo he probado y la realidad es que me siento bien, además tiene coherencia que lo que yo pienso y siento, al igual que me puedo marear viendo una escena desagradable, o sea, si te pongo una escena que sea de mal gusto puedes hasta vomitar, pues entonces una imagen mental puede afectar en tu campo energético, en tu campo fisiológico, es evidente, ¿no? Las escenas de mal gusto ¿por qué no se le ponen a los niños? Le pueden traumatizar, ¿no? Una escena violenta o sexual o del tipo que sea que puede afectar y la puedes tener en la mente grabada, pues entonces ¿por qué no va a funcionar por ejemplo una llama violeta o geometría sagrada o una luz dorada? Lo lógico es que esas imágenes de un modo bastante genérico transmitan paz, pureza, tranquilidad, sosiego, poder, algo que a ti te mueva a un nivel lo más arquetípico posible, los colores son muy neutros, entonces está claro que si lo negativo es facilísimo comprobar el impacto que tienen nosotros a nivel emocional, lo positivo es igual, es exactamente igual, lo único que tengo que ser capaz de argumentármelo para que luego no venga un saboteador que más que sabio es el toca pelotas, claro, tengo que convencerlo y tengo que convencer al saboteador que no es simplemente tu propia mente sino el departamento de relaciones públicas, el departamento de relaciones públicas no es tanto si tú te lo crees o no, es cuando alguien venga de una manera sarcástica a reírse de ti que puedas darle una respuesta lo suficientemente convincente para que te deje en paz y para que tú te quedes en paz. A veces, Juan, perdón, no, no, di. Muchas veces eso es lo que más pesa, digo, no, yo me lo creo, pero luego si el otro me da un corte yo no sé qué contestarle. A veces cuando vienen estas personas así, es justo, yo lo enfoco como que son justos, vale, ahora ya sé que sí. Cuando te viene alguien diciendo mira, que te pone todas las trabas, es como para mí como la comprobación de que ah, ya está, funciona. Lo escuché una vez, ya no me acuerdo dónde y me sirve. Es que es la clave, es justo, ah, vale, lo estás diciendo, ya sé que es justo todo lo contrario, que sale. Es así precisamente porque cuando internamente la idea más o menos ha pasado el filtro interno cognitivo, ahora eso se tiene que extrapolar y proyectar al exterior para ver si esa idea la puedes también defender hacia afuera. Diga, vale, que con tu propio autocuestionamiento no vale, a ver si te cuestionas el de fuera y eres capaz también de resistirlo. Si a mí cuando alguien me hace un comentario en contra de lo que yo creo pienso que es idiota o que me está diciendo una tontería solemne, ya está, ya no surge ese boicot o si surge pues ni siquiera lo considero un boicot. Bueno, mira, que diga lo que quiera, pobrecillo. Ya, ya. Pero esa prueba tiene que estar, tiene que estar para evaluar el nivel de congruencia interno que hay. Lo mismo digo, si ni tú mismo te lo crees o en cuanto alguien te lo pone a prueba y ya se tambalea, está claro que esa idea muy firme internamente no está. Fíjate que estás dando aquí un minicurso de magia, te lo planteas, tienes que tener los objetivos claros, que sea creíble, no te pongas algo porque entonces no hacemos nada, tiene que ser creíble, vas a ir a por todas y luego cuando salgas al exterior encontrarás lo que llaman las esfinges que es como la prueba definitiva ¿no? Y ahí se ve verdaderamente hasta dónde estabas dispuesto con eso que te has propuesto. mira a ver si es más o menos así y luego haz por todas. A lo mejor si ya la superas ahí ya se abre el camino para que eso se manifieste. La una esfinge es la escenificación de las objeciones más obvias y racionales que tú tienes respecto a conseguir algo. O sea, tu mente ya ha planteado obstáculos. Esos obstáculos se tienen que densificar para que para demostrarte de alguna manera que existe una congruencia ante lo de dentro y lo de fuera pero lo de dentro no se compone únicamente por tu intencionalidad y por tu deseo. Eso es la primera parte. La segunda parte es todo tu sistema mental también se escenifica hacia afuera y si tú dudas de ti mismo internamente y racionalmente eso también se tiene que expresar desde fuera. Claro. Porque hay una parte si eres racional y honesto contigo mismo hay una parte que dudas y si no lo consigo ¿por qué debería conseguirlo? Porque hay mucha gente que plantea cosas y no las consigue. Entonces esa parte racional tienes que ser capaz de vencerla también mediante la razón en un debate en un debate de ideas que la parte que te dice que no sea vencida por la parte que dice que sí o convencida si quieres llamarlo de otra manera pero al fin y al cabo esa idea es un combate mental. Fíjate que tú Robert aquí eres un grandioso ejemplo de esto supongo que habrás tenido dudas de vez en cuando y mira la labor Herculea que has llevado a cabo en todo este tiempo y lo has conseguido pero maravillosamente bien te asaltaban muchas dudas. Bueno es que para mí antes de dar cualquier paso he planteado todas las dudas que se me han ocurrido y durante el camino también pero en cuanto hay una voy a atajarla durante el tiempo que haga falta hasta conseguir rebatirla o sea la parte que más me gusta a mí es la parte mental es la que dedico más tiempo entonces estoy muy acostumbrado a darme cuenta digo a ver dudas en esto ¿no? ¿qué podría salir mal? Esto pues venga vamos a atajarlo desde todos los ángulos posibles que es lo peor que puede pasar aquí y aquí y aquí ¿por qué podría no conseguirlo? por esto por esto y por esto y si te equivocas digo pues si te equivocas entonces rectificas hasta que no haya ninguna objeción real para decir mira no lo hagas bueno bueno las 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 ves todas primero siempre y si surjo alguna durante la marcha pues la atajas pero inmediatamente no la dejas pasar dos días digo si esa noche duermo mal pues duermo mal pero no dejes que se prolongue una semana esa es la clave también ¿verdad? cuando te viene algo que te va a distorsionar atajarlo inmediatamente sean dudas sean pensamientos disruptivos sea lo que sea porque si no se instala y se acabó sí porque se te queda en una capa del inconsciente sigue operando y sigue machacándote por dentro y entonces no sabes identificar digo sí tengo algo raro que no sé qué es digo sí es una duda racional o sea es una idea que te ha quedado ahí dentro que va en contra de tu discurso pero no sabes cómo ubicarla y la has dejado por imposible la has dejado aplazada y ahí sigue dando por saco digo no tienes que atajarla directamente y para eso hay que tener un cierto grado de conciencia para estar a ojo a visor si estás con la mente ahí o sea que cuanto más presente estés mejor para darte cuenta de todos estos detalles para ver si lo que sostienes tiene un sentido lógico dentro de ti dentro de tu propio marco de realidad si lo tiene vas a poder defenderlo con absoluta contundencia porque por lo menos a ti te ha convencido lo cual no significa que convenza a todos los demás digo bueno pero si tú tuvieras todos los datos que tengo yo todas las experiencias que tengo yo llegarías a la misma conclusión entonces ahí claro que dudas la cuestión es cuánto tardas en atajar esa duda y además hasta qué punto consigues deshacerla es decir oye que no la he callado a base de de imponer fuerza no no la he convertido con argumentos para que realmente diga oye mira el planteamiento a pesa 99 y ese pesa 1 no me jodas con ese 1 no me puedes frenar pues si necesitas un apoyo como tú has dicho antes el boli lo conviertes en varita mágica y decretas que por ejemplo esta entrevista va a salir maravillosamente bien y te parece una tontería pero no lo es porque estás moviendo energéticamente estás moviendo la energía hacia ti y si tienes una buena intención que es de corazón pues más a tu favor para que eso se manifieste ¿no? sobre todo insisto con los objetos que son mucho más fáciles de permear con la energía porque son sistemas simples los seres humanos como son sistemas complejos son más complicados porque el otro puede venir traumatizadísimo tocadísimo y tal entonces sí algo hace algo ayuda pero no vas a convertir un psicópata en un ser de luz solo porque le mandes corazoncitos digo va a ser complicado aunque algo hace insisto y recalco pero con los objetos es más fácil por eso hacer magia con lo cotidiano es lo más fácil y más eficaz para empezar a ver los resultados no empecemos siempre digo no empieces por lo más complicado no empieces por querer curarte un cáncer con visualizaciones digo a ver empieza por lo más sencillo por lo más obvio por lo más fácil y luego ve escalando dificultad claro porque si no claro después te frustras y te traumatizas te pones un objeto objetivo dificilísimo súper complicado que está muy bien pero entonces ten paciencia me pongo objetivos dificilísimos pero soy realista a la hora de decir oye no pretendo obtener un resultado de un día para el otro sé que requiere su tiempo y más en función de la dificultad es decir ¿cuándo tengo que crecer para poder llegar a esa realidad? ¿cuándo tengo que crecer personalmente para poder tener la potencia energética para llegar a eso? ¿hace falta tiempo? pues tiempo no pasa nada pero mientras durante el camino voy midiendo los avances voy midiendo todos los progresos progresos sobre todo internos claro hasta que alguien no aprende a medir los progresos internos se va a quedar atrapado en indicadores externos que siempre pobremente definidos y a veces piensa estoy yendo más para atrás digo no vas para atrás hay indicadores internos que implica que estás avanzando y el indicador interno no necesariamente es tu satisfacción personal porque tú puedes crecer muchísimo espiritualmente y energéticamente y un día sentirte mal eso no significa que hayas retrasado y todo lo de golpe y que hayas perdido todo digo no no funciona así los altibajos emocionales pueden darse eventualmente la cuestión es el tiempo de respuesta y de restitución que tienes en tu estado emocional a partir de tu crecimiento si antes tardabas equis tiempo en restituirte y volver al estado de paz y tranquilidad pues ahora tardarás menos eso sí que es un buen medidor de crecimiento no que no caigas nunca aunque todo te resbala digo no las cosas te tienen que importar la cuestión es que tu capacidad de respuesta tiene que haberse incrementado muchísimo muy bueno eso de los indicadores internos y además aunque caigas como tú has comentado aparte de que remontes antes había como una gráfica que no caes igual esto es como en ascendente que supongo que lo conoces y no caes tanto ya vas cayendo menos y ya estás más alto y vuelves a lo mejor a caer un poquito pero ya estás más alto en octavas o como sea y entonces la perspectiva ya es otra y la capacidad de salir pues muchísimo antes como estás comentando eso para mí es lo fundamental y el medidor más preciso del estado evolutivo de alguien y es cómo se repone de las situaciones complicadas cómo respecto a un shock importante es capaz de primero no reprimir el shock asumirlo a pecho descubierto con máxima sensibilidad o sea encajar perfectamente el golpe ser capaz de transmutarlo de hacer una buena interpretación de usar esa energía a su favor de no engañarse a sí mismo de ser honesto hasta las trancas y luego ser capaz de ser constructivo equitativo ponderado y si tiene que ser extremo en un momento pues eres extremo pero ser capaz otra de devolver y regresar al equilibrio a la mayor brevedad posible eso es lo que marca el crecimiento espiritual así como también la capacidad que hay efectiva de resolver problemáticas y resolver dilemas sociales no vivir simplemente en un monasterio apartado de todo y decir mía cada uno tiene sus problemas y sus historias a mí no me contéis nada digo no la capacidad de resolver problemas propios y ajenos eso es lo que para mí mide el crecimiento espiritual de este avatar que es para mí lo interesante me da igual si en otro plano eres la hostia en vinagre yo te quiero ver aquí abajo que es lo que emanas y que es lo que mueves porque si no lo otro no deja de ser una idea teórica lo importante es aquí abajo cómo te comportas y cómo eres cuando estabas comentando que mejor con los objetos que con las personas que con las personas también se nota pero menos me acordaba de todo lo que están descubriendo ahora del corazón y sus frecuencias y comentaba Nazaret Castellanos en una entrevista que le hicieron cómo habían medido pues esa capacidad del corazón y cómo por ejemplo si tú entras a un autobús tu frecuencia del corazón se va a sintonizar con las frecuencias de todos los que están alrededor bueno energéticamente ya sabemos que todo está mezclado el caso es que esa esa frecuencia que tú lleves esa esa frecuencia cardíaca o energética o con lo todo uno como quieras va a influir en los otros así que magia también de alguna manera uno hace porque si encima también decía algo muy interesante que cuando tú le pones intención y conciencia eso se amplifica así que si tú vas con esos buenos deseos de alguna manera estás ejerciendo magia en tu entorno también en qué medida la que sea pero es una medida que puede ir creciendo a medida que amplificas la potencia simplemente o sea es correlativa al nivel de potencia que tengas también al nivel de apertura que tengas o sea una persona por ejemplo puede opacarse con un escudo energético y tratar de ser menos influida y menos influyente o sea que también lo puede hacer otra persona puede ir más abierta cuanto más sensitiva más tiende a sincronizarse con lo que pasa a su alrededor es decir las personas que son muy permeables o miméticas a lo que pasa pues pueden acabar muy contaminadas si la nota dominante de un entorno es muy disonante con la suya típico que vas a un centro comercial y acabas con todo de cabeza pues eso puede pasar si eres muy permeable bueno va un poco en el pack energético de la sensibilidad de cada cual es la parte mala también está la parte buena que al fin y al cabo pues si tú puedes ser influido también puedes ser más influyente porque si eres más permeable también tienes el campo más abierto y por lo tanto es más interactivo entonces para cambiar este mundo pues obviamente el primer fundamento el primer principio es que haya una vibración más armoniosa en general en uno mismo para que eso sea lo que transmite a los demás por lo menos cuando estamos entre nosotros y luego después la parte más difícil es cómo respondemos a aquellas vibraciones que ya son frecuencias inarmónicas que vienen contra nosotros y la cuestión es ser capaz de dar la respuesta impecable e implacable pero que eso no altere constantemente mi vibración claro que no me pase el día enfadadísimo y odiando porque entonces acabo permeado con la vibración del otro el gran dilema que se plantea es ese entre nosotros entre los amigos tenemos que conseguir que la vibración vaya subiendo sin parar y respecto a los inevitables enemigos gente que tiene con muy mala hostia tenemos que ser capaces de neutralizarlo no puedo simplemente dar una frecuencia vibratoria buena y ya está y el otro se va a transformar en bueno así no funciona porque si no sería chupado porque una buena madre que tiene un hijo psicópata será que no le ha dado amor digo sí pero el hijo es un puto psicópata que le hemos hecho y pues habrá que primero frenar esa frecuencia bloquearla anularla y luego entre todos castigarla en el sentido pues déjalo a un lado no lo continúes no lo alimentes más pero hay que aprender a frenarla si no se aprende a frenarla si no se aprende a bloquearla y a veces tienes que sintonizarte con ella y reconducirla hacia otro lugar si no no lo paras nunca ¿y cómo la reconduces tú hacia otro lugar? tienes que darle una respuesta que sea equivalente en cuanto a intensidad que le lleve al otro a la disuasión no tiene que ser o sea si el otro es malo contigo no tienes que ser malo con él pero desde luego tampoco puede ser bueno en el sentido de simplemente ser complaciente o dejar que te machaque o te pisotee claro te tienes que plantar tienes que hacer algún tipo de plante o sea en definitiva vas a tener que ofender sus sentimientos en algún momento pero en la medida justa sí o sea básicamente dentro del derecho penal existe un principio que luego no se respeta un carajo que es la proporcionalidad pues se podía respetar un poco más exacto pero el espíritu de derecho penal que es el mismo espíritu de la justicia es oye el castigo tiene que ser proporcional a la ofensa claro que lo que pasa en nuestro sistema jurídico es una auténtica barbaridad que por una multa administrativa puedes ir a la cárcel porque te has equivocado poniendo el IRPF aquí y a lo mejor por un error tonto te pueden casi meter en la cárcel y una multa descomunal y luego por delitos de sangre pues a lo mejor yo que sé por un defecto de forma acaba fuera digo a ver eso es una auténtica locura pues si pensamos en términos energéticos tiene que ser igual si me están haciendo algo muy grave yo tengo que responder con contundencia pero no si me quitas un ojo te saco y a ti otro digo no no puede ser eso eso de ojo por ojo no eso amplifica todo lo contrario exacto digo no es la peor solución el ojo por ojo no es la peor pero no es la mejor o sea peor es no hacer nada es mejor ojo por ojo que no dejarte machacar es un mal menor aquí no estamos incentivando nada de ojo por ojo no no desde luego que no es la solución pero tiene que haber alguna proporcionalidad en la justicia si no hay algún tipo de justicia o por lo menos insisto frenar lo que sea que esté haciendo el otro no es tan importante la venganza o el castigo como el frenar el daño si no se frena el daño que hace el otro en ese caso por ejemplo las élites corruptas que nos están atacando constantemente lo principal que queremos es que paren que paren lo que están haciendo porque es que no paran entonces hay que frenarlas como sea y una vez frenada uno ya si quiere ejecuta el perdón o hace lo que le da la gana pero primero tienes que frenar pero hay que frenar si no se frena ellos no van a parar así por así claro entonces ahí hay pues en función de la ofensa en función de lo que estén haciendo pues acciones de bloqueo de sabotaje por ejemplo si alguien me insulta pues no le respondo eso puede ser una opción o le bloqueas por ejemplo en redes sociales alguien te hace un comentario despectivo bloqueado yo normalmente permito que se me haga un comentario despectivo el primero te lo perdono el segundo te lo perdono y el tercero bloqueo primero puedes tener un mal día segundo mira a lo mejor hay algo que te ha ofendido podría ser tercero enseñamiento bloqueado entonces te he dado oportunidades para que digas bueno venga a lo mejor puede intento ser comprensivo y si alguien ya puede ser lesivo pues entonces ya como mínimo le paras los pies no hace falta que le insultes de vuelta claro pero para en los pies a mí con eso con estas no a mí con esa educación no me entras sí puede ser sutil o puede ser explícito ahí ya cada uno según su personalidad según su manera de ser su manera de gestionar el conflicto pero sobre todo proporcionalidad sí lo que pasa es que si tú me das un empujón yo te pego una paliza digo a ver no eso no es proporcional es que eso pasa también mucho que uno salta desproporcionadamente porque saca todo lo que tiene todo lo que tiene dentro a lo mejor solo te han dado un pisotón y te ha salido ahí la furia porque nos falta ese autodominio y ese autoconocimiento y hala si nosotros en escala pequeña cuando suceden altercados más así más entre nosotros reaccionamos de esa manera como no van a que no estoy justificando a nadie pero que se entiende un poco por aquello de que todos como fractal que a veces comentas tú no es necesario esa desproporción como estás exponiendo sí porque si nosotros somos desproporcionados pues entonces es lógico que otro con más poder también sea desproporcionado pero contra nosotros ya está así que vayamos a nuestra medida justa estando en nuestro lugar sabiendo y cuando hay que decir sí sabiendo cuando hay que decir no estando en coherencia y ya está ¿no? fácil de decir y difícil de aplicar bueno con la práctica y poco a poco lo vamos lo vamos solucionando esa es la idea claro